Te quiero hacer una invitación. El próximo viernes 11 de agosto, la fiesta del violinero Néstor Garnica como gran anfitrión en Córdoba y junto a los invitados especiales, los manceros santiagueños en el comedor universitario. Ahí vamos a estar, animando toda la noche y tratando de presentar a estos grandes artistas, presentando mejor dicho, a estos grandes artistas que realmente vienen a dejar todo en el escenario del comedor universitario y que ya tiene como un lugar y un espacio y un aroma especial. Es el lugar de todos, el comedor. Recorda, viernes 11 de agosto, los manceros santiagueños, Néstor Garnica como el anfitrión con la fiesta del violinero. Se suman el dúo vislumbre, Juan Martín Medina y un cierre espectacular con Calle Vapor. Estás invitado, anticipadas en Edén, ahí nos vemos, Boleta Anima, la gran fiesta del violinero, viernes 11. ¡Gracias!